¡Gracias por ver el video! 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 Estos son los gerrabanos de Marfirio Aibar Vamos arriba, arriba, vamos arriba Mi gente hermosa me toma el pelo entero Gracias en la pucha Marjita voy comiendo Papelita voy botando Cervecita voy tomando Lachavita voy botando A ti mismo voy botando A la chora, orgullosa de mal sentimiento A ti mismo voy botando A la chora, enterosa de mal sentimiento Anda petea no duermas, mentirosa de traicionera Anda petea no duermas, mentirosa de traicionera Por ser pobre, te abandonas Despreciando y cariño Mujer, mentirosa Por ser pobre, te abandonas Despreciando y cariño Mujer, mentirosa Y la ley de escenario Mujer, mentirosa de mal sentimiento Vamos a tomar la yusa de 18 Vamos a tomar esa yusa Sándalo, sándalo Llevanos arriba Vamos a seguir Vamos, vamos Vamos, cantando Asi kunim, burla kunim Pei linduwa, kawaljastai Asi kunim, burla kunim Pei linduwa, kawaljastai Chauikipas, verde-verde Jukchaikipas, tampay-tampay Esosuna de kose Sintayikipas, delay-venlay Sikikipas, tablay-tampay Esosuna de kose Vamos a seguir Asi kunim, burla kunim Pei linduwa, kawaljastai Asi kunim, burla kunim Pei linduwa, kawaljastai Chauikipas, verde-verde Jukchaikipas, tampay-tampay Esosuna de kose Sintayikipas, delay-venlay Sikikipas, tablay-tampay Esosuna de kose Sintayikipas, delay-venlay 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 ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Saltando, saltando, 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 salt Cuéntete así, cuéntete así ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Y eso! ¡Vamos cantando! ¡Vanamiqueta Bessuso! ¡Buena Juancito! ¡Vanamiqueta Bessuso! ¡Arriba Suso! ¡Vanamia Quinto! ¡Salud bien! ¡Guayabelina! ¡Vanamia Caguana por ahí escucho! ¡Ahora sí! No puedo, nunca logre olvidarte No puedo, nunca logre olvidarte Más y más me vas odiando, más y más te voy queriendo Yo comprendo como te amé, sin saber si me querías Más y más me vas odiando, más y más te voy queriendo Yo comprendo como te amé, sin saber si me amabas Arriba los brazos todos en Perú Para Vigelda Belamar Allá con él Lo besamos hermanos péteras ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, anda! ¡Gracias, Dios mucho! ¡Vale, cachis! ¡No se sienta a mirar, señora Neira! Ya me voy, nunca volverás a verte Ya me voy, nunca volverás a verte La única forma que lograré Para olvidarme de aquel momento El hipocento que hemos pasado Y las lecciones que me hiciste La única forma que lograré Para olvidarme de aquel momento Para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos pasado Y las lecciones que me hiciste Por otros lares en tu pauta Otra que me queda mejor que tú Con esto todo se borrará Juro olvidarme de aquel momento Juro olvidarme de aquel momento Juro olvidarme de aquel momento Por otros lares en tu pauta Otra que me queda mejor que tú Con esto todo se borrará Juro olvidarme de aquel momento ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Eso! 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 Con esto todo se borrará Juro olvidarme de aquel momento 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 ¡Vamos a bailar mi grande! ¡Así! ¡Ese es el bateantino! ¡Ese es el bateantino! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Así, así, así, así! ¡Una más! ¡Eso! 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 ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer que tengo pena? ¡Ese es el bateantino! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Eso! Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Eso! Yo creí en él, en sus palabras, van a tener a mi escogida ¿Quién me va a creer que estará pasando? ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habrá enamorado de otro cariño Yo creí en él, en sus palabras, para mí era mi escogida ¿Quién me va a creer que estará pasando? ¿Qué estará pasando en su conciencia? ¿Qué estará pasando en su conciencia? Yo no puedo obligarla, que sé que de aquí la encuentro cambiando Ya no es igual, se habrá enamorado de otro contador Si quiere alejarte, tengo que aceptar No puedo obligarla, que sé que es de aquí, la encuentro cambiada Ya no es igual, se habrá enamorado de otro contador Si quiere alejarte, tengo que aceptar No puedo obligarla, que sé que es de aquí, la encuentro cambiada Ya no es igual, se habrá enamorado de otro contador Como muere el corazón, vamos yo de mi corazón Vamos a sufrir, beso, beso, beso Vamos a batir, así le agradezco a la empresa Tío Pancho, talento en chino Vamos Josecito Aguilar Señora Neira Y para darme introducciones Vamos a la noche a finales Pordadez A la su etiqueta A la su párrica Pordadez ¡Fuego! ¡Eso! ¡Así! ¡Una más! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Sí! ¡So! 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 ¡Dóme sea un aplauso para Porfirio! ¡Dóme sea un aplauso bien fuerte! Muchas gracias a todo ese público Hermoso me toco el Perú Para mi gente de Radio Onda Ticita y moradita Enamorado me cuento Ticita y moradita Enamorado me cuento Ticita y aguchaná Yo quito azulez Ticita y morimena Yo quito azulez Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón cito Llora por tu amor Porque mi corazón cito Sufre por tu amor Ticita y moradita Ticita y moradita Enamorado me cuento Ticita y moradita ¡Eh, eh! Sí, sí, sí Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón cito Llora por tu amor Porque mi corazón cito Tu temor, tu amor Cerveza, cervecita, yo quiero tomar cerveza Cerveza, cervecita, yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón si estoy llorando por tu amor Porque mi corazón si estoy llorando por tu amor Vamos a ver hoy Arriba los celos Cholita, ábreme tu puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel Yo quiero dormir en tus brazos Cholita, ábreme tu puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel Yo quiero dormir en tus brazos Y no me salen a la mancha, mazana, mazana, mazana Y chila, 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 chila Cholita, ábreme tu puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel Yo quiero dormir en tus brazos Cholita, ábreme tu puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel Yo quiero dormir en tus brazos Lom должен ser la salsa Las solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, vamos arriba Así Una vueltilla Y yo me sé la mancha más al aire arriba Y yo me sé la bronzo para Porfirio Señoras y señores, tremendo a su palacio Eremos a Porfirio Aibar Debo ser un tonto de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy feliz Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, por mí no es amor Hasta mi madrecita, como llora al ver de la ser Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Que el amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Vamos! 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 Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un idiota de llorar por tu amor Sabiendo que el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, por mí no es amor Mis amigos me dicen, por mí no es amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas la tosta, con la sinvergüenza No te hagas la tosta, con la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas la tosta, con la sinvergüenza No te hagas la tosta, con la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada ¡Y eso se da bien, quiero! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Vamos a la llorar! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Vamos a la llorar! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Vamos bailando! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Valecita, vuestrita, vuestrita! ¡Valecita! Una maldecina, otra maldecina, una maldecina, otra maldecina Que no podemos parar Una maldecina, otra vez, etiquetas, ahí es su marca ¿Dónde está? ¡Vinero amigo! ¡Nos destina Inar! ¡Se llena Laira! ¡Y las manos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Eso! 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 ¡Sí, sí! ¡Saltando! ¡Eso! 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 ¡Vamos a hacer mi quebra! ¡Vamos a recorrer! ¡Eso! 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 ¡Y las manos arriba! ¡Arriba, son las abas! ¡No me estén esas baterías que levanten las manos! ¡Eso! 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 Miren manos arriba Falsicha Miren manos arriba Richard Obregún Que va la vida Que no te bendiga hermano Sigue siendo como tú eres Sigue en la santa Siempre agradeciendo a la empresa Borradex Miren el etiqueto borrado Haga su marca Y ahora sí Ahora sí está muy bonito, colorido Con todas las herpetinas Eso ¡Vamos a ver! En el día de que la bala es ¡Santan! ¡Santan! ¡Vamos arriba! ¡Resol! ¡Vamos a la marcha, vas a negra! ¡Santan! 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 ¡Resol! ¡Hacen! ¡Risa! Primicia 2018 ¡Era más amor fiel a bailar! ¡Huesos! ¡Vamos arriba! ¡Cantando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Y yo me salgo, chavosada! ¡Y yo me salgo! ¡Misa! ¡Eso sí! ¡Vamos a gozar el Perú entero! ¡Para mis amigos de la agrupación cultural! ¡Unión Ayavid y Uripa! ¡Por aquí! ¡Por amor! ¡Sonido Suárez! ¡Vuelve! Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí ¡Vamos, dice! Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí ¡Vamos, gente! No quiero que nadie ponga Donde mis labios me son No quiero que nadie ponga Donde mis patos tocó Tu vida Tu vida Tu vida me pertenece No quiero que nadie ponga Sus manos donde toqué ¡Solo amigo! ¡Arriba, abrazos! ¡Vamos, Dios! ¡Solo sonidos! ¡Eso, eso! ¡Y para Huacapi! ¡Y para Pausa! ¡Apa Alcario! ¡Vaya! Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí No quiero que nadie ponga donde mis labios me son No quiero que nadie ponga donde mis manos me son Está en mis ojos tu cuerpo, está en mi mente tu alma Está en mis labios tu risa, está en mi pecho tu pecho Está en mis ojos tu cuerpo, está en mi mente tu alma Está en mis labios tu risa, está en mi pecho tu pecho Y ese es el martiatino, vamos, vamos Vamos en un saborcillo, vamos en un energía Eso, eso sí, así, muévete así, así, fuertecita Eso Está en mis ojos tu cuerpo, está en mi mente tu alma Está en mis labios tu risa, está en mi pecho tu pecho Está en mis ojos tu cuerpo, está en mi mente tu alma Está en mis labios tu risa, está en mi mente tu pecho Vamos en un gusto Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Eso Así, 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 así Vamos a gozar, una más, así Así, así, así Buenas, 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 buenas Buenas Arriba los brazos, se cansaron, sí o no Se cansaron, se cansaron Se cansaron, sí o no Se cansaron Sigue Eso Gira manos, gira arriba Vamos, saltamos, saltamos, saltamos Vamos, vamos, Jimmy El hoy Amigos, se cansaron Ahora sí Buenas Oye, no me voy a usar Blanca palomita Me está mi ingresa, monta guanqui Upa, abrazo chanamá Me está chetaripapás Blanca palomita Guacagalachariscan ti Upa, abrazo chanamá Y aquí, dale a chapauanqui Upa, abrazo chanamá Y la hora de subir arriba, saltando a todos El día de los 18 De la vez La decida de Martín Ollar Vamos, saltando, saltando, saltando Tira, 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 tira Y yo me sé la mancha más allá Y la hora de salir Y la hora de salir, saltando Y la hora de salir Buena maicina, Jesúsito Valdés, Rafael Valdés Tula, tupa, ihuacay Blanca palomita Baitante tan pahuantí Baitante tan pahuantí Baitante tan pahuantí Blanca palomita Baitante tan pahuantí Abrazo chamba Y aquí no le atrapa guantí Abrazo chamba Y arriba colomita Baitante tan pahuantí Baitante tan pahuantí Baitante tan pahuantí Baitante tan pahuantí ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eso! ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Vamos, Rubén! ¡Eso, sí! ¡Eso, me sano sin Chine Porfirio! ¡Ay, vida! ¡Ay, suerte! ¡Eso, sí! ¡Eso, me sano sin Chine Porfirio! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos! ¡Chino, chino, chino! ¡Eso, me sano sin Chine Porfirio! ¡Eso, me sano sin Chine Porfirio! ¡Eso! Sentenlos, toda la vida celosa, sentenlos, toda la vida celosa, toda la vida me dices ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estoy? Toda la vida me dices ¿Dónde has ido? ¿Dónde estoy? ¡Arriba, salas! ¡Y nada vamos arriba! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Y nada vamos arriba! ¡Eso! Dices, hablas, que nunca tú me has querido, dices, hablas, que nunca tú me has amado Sin embargo, estoy lista, por mi amorcito tú lo das Sin embargo, mi vista, por mi amorcito tú sufriré ¡No ves a ver, señor amarito! ¡Vamos ahí! Tantas, tantas, como no voy a quererte, tantas, tantas, como no voy a amarte Por tu cariño me muero, por tu amorcito me aloco Por tu cariño me muero, por tu amorcito me aloco ¡Y nada vamos arriba! ¡Y nada vamos arriba! ¡Vamos Built! ¡Y nada decimos! Tonta salsa, como no voy a amarte Por tu cariño me muédo, por tu amorcito me alocó Por tu cariño me muédo, por tu amorcito me alocó Ima o atara que o atara, liminita pastosucca Por pica aleata recuspa, liminita pastosucca Ima o atara que o atara, liminita pastosucca Por pica aleata recuspa, liminita pastosucca Ima o atara que o atara, liminita pastosucca Por pica aleata recuspa, liminita pastosucca Ima o atara que o atara, liminita pastosucca Por pica aleata recuspa, liminita pastosucca Ima o atara, liminita pastosucca Ima o atara, liminita pastosucca Amor 86,ismapa o atara, mamita pastosucca Desde el reino de los cielos, tan peligros bajo a mi tierra Desde el reino de los cielos, tan peligros bajo a mi tierra Amanguina hualco para costa, con la itapa de Uyanyahu Amanguina hualco para costa, con la itapa de Uyanyahu Madalita Quino, ya se va al dar, ahora si Te isi te isi silu manca, comisiu pa chayadam Te isi te isi silu manca, comisiu pa chayadam Pucaningka ska alpato, pucaningka ska piulinku Pucaningka ska alpato, pucaningka ska piulinku Amanguina hualco, sanhukun Amanguina hualco, sanhukun Kim, 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 Kim Kim, Kim, Kim Amanguina hualco, sanhukun paz Amanguina hualco, n tivem michi Lea posa sem coc nota luma Attack ¡Suscríbete al canal! 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 La palomita, la palomita, cuando se le atarizca el tiempo Abra su trama, y aquí se le atrapa aguantir Abra su trama 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 Abra su trama